La Habana ha celebrado esta madrugada el quinto centenario de su fundación. Horas antes de la medianoche del sábado, la capital cubana ofreció conciertos, inauguraciones de edificios y espectáculos pirotécnicos. Como parte del vasto programa de actividades en homenaje a la ciudad, reconocidos cantantes y orquestas del país han actuado en varios puntos de enfermático mareo capitalino. Y ya a medianoche desde la otrora fortalezca coronial de San Garros de la campaña se lanzaron 21 salvas de artillería y más de 16.000 fuegos artificiales que iluminaron la ciudad. El espectáculo estuvo amenizado por el pianista y compositor cubano Frank Fernández.